Estamos en salud de la SS en TX, es decir, en coma epílico. Ese tampoco se va a dar, al final está. Pues me tendría que le llevaran de aquí pronto, porque enseguida empezará a oler. Habrá que mirar a ver si hay un hueco en el frigorífico de la cocina. Ahí está la cosa de escrito. Hay que ser el doctor, tiene usted un excelente sentido del humor. Al menos una, no se aburre a su madre. Uy, querida, en este oficio hay que tener sentido del humor, pero veamos al SDF y luego me cuenta esa historia buena que ha leído. Sí, sí, ya te contaré. Ay, madre mía, eso no está nada bien. Que por qué no digo, pero si está con cables un poco en todos lados. Sí, sí, una serie de cables aquí conectados. Si más bien parece un número de ondas. Además, la verdad es que no estoy seguro que se trate de él. Sí, ¿qué por qué? Y una sábana que tapa hasta la cara. Sí, claro, sí. Y una sábana que se trate de él. El número 13. ¿Habá con Mariani? Sí, ese. Al menos podíamos retirarle la sábana. Tienes razón, se nos parece un sudario. Pero no sé... Quizás será mejor esperar a que venga la Policía. ¿Pero el vecino es médico? Sí, es el médico. Me cruzó con él en el pasillo y me dijo que vendría lo antes posible. Vaya historia. Hacía mucho tiempo que no sabía nada de él. Verle hablar así. Y en este estado... ¿Puede ir a ti que está? ¿Te va? Más o menos bien. ¿Sigues viviendo en bolillos de abajo? Nunca he vivido allí. ¡No me digas! Te equivocas con bolillos de arriba. ¿Y tú? ¿Sigues trabajando como publicista? ¿Como publicista? Pero si siempre he estado en el mundo de las finanzas. Ah, sí, hombre, sí. Lo había olvidado. Oye, ¿hace mucho tiempo que no has escrito en el papá? Mucho. La última vez que le vi fue en el entierro de papá. Donde, por cierto, no te presentaste. Hubo problemas de última hora. Además, hay que reconocer que nosotros no hemos sido nunca lo que se dice en la familia y en la avenida. Tienes razón. Pero, de todas formas, qué mala suerte tuvo siempre el pobre papá. Fue siempre el patito feo de la familia. Desde luego, ¿no se parece a nosotros? En absoluto. Mira, aquí viene el doctor de Gracia. ¿Con ese vestido? No creo que tenga buena noticia. ¡Unos días, doctor de Gracia! Doctor Gracia, caballero. Y ella es la señorita Felicidad y enfermera. Vivimos en cuanto a los hermanos del hospital. Ustedes deben ser sus hermanos, si no me equivoco. En efecto. Siento mucho lo ocurrido. En realidad es, doctor, no voy a... No voy a indicarle que su estado es un extremo grave. No creo que hagan muchas esperanzas. Creo que si hubiera un poquito. Vamos a ver. El señor Mariano construyó un traumatismo literal en la cabeza. El cráneo está muy afectado. Su estado es que coma cerebral. Se mantiene con vida artificialmente. Seguiremos haciéndole pruebas, pero... Su estado... No hay nada que ver. Es decir, como... O sea, que no existe la nueva posibilidad de que salga de todo. Esta es la radiografía del cráneo del señor Mariano. A mí me parece que el cráneo se encuentra en buen estado. Y la curva es perfecta. Lo que se ve aquí no es el cráneo. Es el casco. ¿El casco? El señor Mariano tiene la cabeza tan bien rozada. Hemos preferido dejarle el casco para así poder conservar el cerebro de su sitio. Quiere decir que si el casco... Vamos a ver esto. Vamos a ver esto. Y manejamos un montón de espaguetis en un colador al que demos parte debajo una cacerola. Preferimos mantener la cacerola con el colador para evitar que los espaguetis se despargan mejor el fregadero. Ayer tiene un buen ejemplo, doctor. Así que espero que tengan ustedes que acepto su hermano. De todos modos, hay que esperar a la señora Mariani. Ha llamado hace poco y estará a punto de llegar. ¿La señora Mariani? Sí. Su esposa. La cuidada de ustedes. Claro. En fin, les dejamos para que piensen ustedes lo que hace con su hermano. Hasta luego. Gracias. Adiós. Estamos a su entera disposición. Claro, doctor. Sabía que esperabas algo. Ni idea. A saber cómo es su mujer. Por eso el doctor pronto llegará. ¡Ay, Baco! ¡Ay, Baco! ¡No quiero pensar que he llegado demasiado tarde! No se preocupe. Todavía está vivo. Bueno, eso es lo que parece. ¡Ay, Baco! Soy... La competencia de Alfaro. ¿Y ustedes quiénes son? Somos sus hermanos. ¿No me hablo de ustedes? Tampoco nos dijo que se hubiera casado. No. Pues han dicho el médico si todavía quedan esperanzas. Sí. La verdad es que no lo han dicho nada en concreto. Por cierto. ¿Tienen ustedes hijos? Pues no. Yo hubiera sido un buen recuerdo así. A mí me parece que nos han hecho velías para saber si estamos de acuerdo en evitarle más sufrimientos. A contar su sufrimiento. Por desgracia Paco se encuentra en coma profundo tras el accidente. ¿Acidente? ¿Pero qué es lo que le ha ocurrido? Posiblemente se trate de un accidente de circulación. Sí, Paco. No sabía conmigo. Sea lo que sea, el doctor desgracia, digo gracia, tan solo espera que autoricemos a desenchufar. ¿Desenchufar? Pues ni que se me ha hablado de todos los valores. Vale. No se olvide que se trata de su hermano. Sí, la verdad es que hace muchos años que no la veía. Bueno, yo no soy creyente y estoy de acuerdo con la eutanasia. De cualquier forma, pienso que es usted la persona más indicada para tomar una decisión. Finalmente, le conoce mejor que nosotros. No. No decidan que sea yo. Quien decide desenchufarle, como dicen ustedes. Buenos días. Buenas tardes. Soy la señorita Felicidad. Soy la ingenuera del doctor Mariani. Usted debe ser su esposa, ¿no es así? Bueno, sí. Bueno, creo que debe tomar una decisión al respecto. ¿Usted cree que sufre? ¿Que va a sufrir? Eso sería para verlo realmente si sufre o no sufre. Pero no, no creo. Eso habría que consultarlo. Realmente, resulta difícil saberlo con esa actitud. Pero estarán tan buenos conmigo en que vivir de esta manera no es vivir. La muerte de un ser querido es una gran prueba que nos manda el Señor. ¡Ay! Además, hay tantos papeles para heredar y luego está lo de la herencia. ¿La herencia? Es cierto. La herencia. La habíamos olvidado. Vamos a ver. Señora Mariani. Si su marido fallece, es usted la heredera. La verdad es que no estamos casados. ¿Y tampoco tienen ustedes hijos? Pues no. Pues en ese caso, los herederos serían sus hermanos. Miren, yo ahora me voy y les voy a dejar para que hablen del asunto. Tranquilígame. Y voy a volver dentro de un ratito. Hasta luego. También, muchas gracias. Pues yo creo que necesito regresar un poco. O sea, que todos somos sus únicos herederos. Claro. Y además, al no estar casado, ¿crees que tendría mucha paz? Me extrañaría, pero nunca se sabe. Hace muchos años que no le veíamos. Yo no tengo ni idea a qué se dedicaban. O sea, mejor que unitarle... ¿Se encuentra mejor? Uy, sí, me guste mucho mejor. Y menos mal que el cuarto de baño es como una correcación mirada. Y hace un rato, le pueden quitar. ¿Dónde han dejado sus cosas? ¿Qué cosas? Pues hace parte de la habitación, me pareció ver una maleta. Si le hospitalizaron tras el accidente, no creo que tuvea tiempo de preparar la maleta. Oye, claro. Solo Nex, perdone. Ya que es tan grande, tiene con Nex, podría contarnos algunas cosas de su gusto. Como sabéis, nosotros hace mucho tiempo que no sabíamos leer. ¿Tiene algún oficio? ¡Poco! ¡Un oficio! ¡Adiós! 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 Pues sí, voy a preguntar a la primera dónde ha dejado sus cosas. Para mí que estaba tan querida. No creo que el pago tuviese una gran fortuna. Quizá no se trate de una gran fortuna. Pero cuando murió mamá hace tres años, también decidió su parte de la época. Con lo cual, ese dinero, ahora nos pertenecería. Aseguró que a mí, en este momento, me vendría de perda. Acabamos de comprar una casa en el campo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Exactamente. No había ninguna maldita. Vamos a ver. ¿Han tomado ya alguna decisión con respecto al paciente? Todavía no hemos tomado la decisión. A ver. ¿Le puede decir? Sí, sí. Si el paciente está mejor y se va a descansar. Pues, la verdad, yo tendría que... La verdad es que no... No está... No, yo no lo veo. Tendría que consultar. Tendría que consultar. Ah, no. La verdad. No. No tiene posibilidades de salir de esto. No lo veo yo con posibilidades. ¿Usted cree? A ver. Lo que sí deben saber, ¿eh? Sobre la herencia. Sí. Claro. La herencia. Tendría que saber que si la aceptan, también aceptan los gastos. O sea, entre otros, los gastos de hospitalización. No me digan. ¿No es todo? Debería que poner una pasta. ¡Una fortuna! Pero en principio... En principio, tendrán ustedes que saber si el señor Mariani pertenecía o no a la seguridad social. O bien tenía algún seguro médico privado. ¿Y ustedes no lo saben? Bueno. Pues mire, tendría que consultar al departamento de contabilidad. Pero si tienen dudas, siempre pueden hacer una adoración y que esta recaiga en beneficio del doctor Gracián. No me digan. Esa es una buena idea. Es una buena idea. Es una buena idea. Es una buena idea. Bueno, pues mire, yo ahora les voy a dejar para que lo piense y no trate mucho tiempo de pensarlo. Y ahora vuelvo. ¡Hala! ¡Hala! Es cierto. Lo de la herencia. La habíamos olvidado. A ver. ¿Me acuerdan de ti? Si va a salir del coma o no va a salir del coma. Por desgracia, Paco se encuentra ahí con más profundo tras el accidente. Pero ahora falta que se ponga. ¿Y qué tal si se casara usted con él antes de que le desconectara? Sería un buen recuerdo. ¡Señora de Mariani! Ya les veo venir. Antes yo no formaba parte de su familia. Y ahora, ¿quién le conectase con él para que sea yo quien le pida pagar los gastos de hospitalización? Tampoco hay que tocárselo todo a la tremenda. Parece ser que ustedes no estaban muy miedos. Me gustaría estar seguro de que no nos escucha. Buenas. ¿Qué tal van las cosas por aquí? Teniendo en cuenta las circunstancias, claro. ¿Les han ofrecido un café, algo de bollería? ¡Uy! Perdón, perdón, perdón. Creo que ya estaba aquí. Nunca me acuerdo de que estoy en la secundaria. Doctor, necesitaríamos conectar su opinión. Estamos aquí para los intereses de salud. ¿Se trata de la compañía médica de los hermanos? El señor Mariani no tenía ninguna compañía médica. Es más, debo de decirles que hace más o menos tres meses dejó de pertenecer a la seguridad social. ¿Me puede decir, por favor, si existe la posibilidad de que vuelva a hablar? ¡Polveré a hablar! ¡Dios mío! Siempre es posible un milagro. Los milagros son menos seguros que la eutanasia. Pero al contrario que con los cuidados intensivos, estos corren al cien por cien por cuenta de la iglesia. ¡Ah! ¡Se me ha ayudado a decirles! Acaba de llegar la policía. ¿Una policía? Sí. Ha dicho que quería hablar con el paciente, pero no estaba en condiciones. Así que quiere hablar con sus allegados. Está abajo. Entraron los minutos. ¡Hasta luego! ¿Comicía? A lo mejor, están investigando las circunstancias del accidente. Es lo normal. ¿Usted sabía que no me ocurrió? Pues la verdad, no exactamente. El policía nos informará, te digo yo. Claro. Mira. ¿Yo? ¿Y a usted no le apetece saberlo? Pues no. Pues no. Pero se lo explicaré más tarde. Ahora, le esconderé el cuarto de baño. Para poder descansar. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy la inspectora Sánchez. Aquí hace un calor de mil demonios. Imagino que ustedes son su familia, ¿no es así? Sí, señora. ¿Cómo sus hermanos? Estoy investigando el caso de que están picados en un marido. ¿Un caso? Se trata de una fila de bicicleta, no del naufragio del pitario. Es algo mucho más complicado. No me diga. Pensé que ya está llenando el aire. Su hermano está en coma tras un asalto. ¿Una asalto? Se las va para el banco próximo a su casa. Y dir un cómplice. ¿Ustedes sabían algo de sus actividades de felicidad? Hacía muchos años que no la veía. ¿Entonces no ha sido más grande? Sí y no. Su hermano se trabajó en un autobús al ir de la policía en pleno centro de la policía. ¿Una persecución policial en bicicleta? ¿Una policía iba en el patinete? No puede creerle. Porque si no hubiese tenido un accidente, nos habría dado el nombre de su cómplice. Y por cierto, es una mujer. ¿Una mujer? ¿Este es un retrato robozo? ¿Le dice a vuestra cara? Eh... Lo siento, no llevo encima las gafas de cerca. Y ya sabe, cuando ataca la prelicia... ¿Y usted? ¿Quién? Yo lo aseguro que soy un pésimo fisonomista. A su hermano se le cambian de impresión y con el doctor. Según él, es poco probable que su hermano salga a la cárcel. ¿Sale? Para entrar a la cárcel, no creo que eso le incite mucho a su vida. ¿Cuántos años de prisión se enfrentaría a la cárcel? Si le volviera... Si diera el nombre de su cómplice y que volviera el botín, los jueces tendrían ciertas convenciones. Y como el arma era falsa, le caerían como unos veinte años. ¿Y a cuánto ha sido el botín? Tres millones. ¿Y ustedes que los han encontrado esos tres millones? Los testigos dicen que cuando salió su hermano del barco, por la maleta, la madre... Pero después del accidente, la maleta desapareció. ¿Pero qué ocurrió exactamente? Tras el atraco, ambos cómplices se fueron cada uno por su lado como para despistar. A ella la perdimos y a su hermano la localizamos cerca de la estación de Atocha. ¿Y la maleta? ¿Ustedes saben algo de esa maleta? No, 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 no. Nada, nada, nada de asunto. Sea como sea, sepan que su hermano está bien mal. En principio, debería quedarme aquí hasta que despierta el doctor. No creo que pueda escaparse el hospital de estado. He de confesarme. También los hospitales me despiden. Así que le voy a dejar. Vendré de vez en cuando para ver la población de esta gente. ¿Podría lavarme las manos antes de salir? ¿Dónde? ¿Dónde va a ser en el cuarto? Jajaja. ¿Por qué? ¿Por qué? Por supuesto, espectáculo. ¿Dónde se habrá metido? Quizás él ha escondido tras la cortina de la ducha. ¿Y la maleta? Por eso Josefina se niega a que desconectemos abajo antes de saber qué he ido con la pasta. Ahora comprendo por qué insistía tanto con lo de los padres. ¡Uh! Menos mal que el cuarto de la edad se comunica con la repasión del lado. ¿Y el paciente que no ocupa? ¿Tú se has traído a verla entrar? También está en coma. ¿Lo he oído todo? Sí, yo soy su cómplice. Gracias por su discreción. Pero podríamos tener problemas y muy gordos. ¿Y qué ganamos nosotros por no hablar? De acuerdo. Me ayudan a hacer el guante a la pasta y repartimos. Un millón para cada uno. ¿Por qué divide solo por tres? Es lo lógico. ¿Dale el estado de Paco? Precisamente por eso. Si no se despierta, ¿cómo le va a decir qué hizo con la pasta? Y si se despierta y conseguimos que hable, ¿cómo lo desconectamos? ¿Qué más vale dejarle morir que no vivir como una lechuga? Además, ¿resulta tan complicado dividir tres millones entre cuatro? Sin tener en cuenta que eso evitaría que no denunciásemos a la policía. Parece ser que ustedes no estaban muy unidos. Me gustaría estar seguro de que no nos escuchan. ¿Crees que me voy a estar tristiendo? Cualquiera sabe. A lo mejor es tu objetivo madrugado. Lo que quiere es que le hace con la masa para el suelito. Paco, ¿se escucha? Con el cargo en un puesto no es tan fácil que le quita. Sí, pero el doctor ha dicho que se le quita, se corre el dinero en el cerebro, se le esparraven por la cama y por el suelo. ¿Podríamos levantar un poco la visera? Paco, soy yo, tu hermano Alberto. ¡Oje, mío! ¿Quieres hablar de una buquecera, Beto, que ha pegado la panza? ¡Joder! No seas tan brusca, puedes bajarle. ¡Ariendo la boca! ¡Ariendo la boca! ¡Oye! ¿Es cierto? ¿Puedes tratarse de un intervioso, simplemente? ¿Te permite? ¡Parece! ¡Parece que tiene una dura boca! ¡Es verdad! ¡Es como en la deciñetero! ¡Es verdad! ¡Ariendo la boca! Parece, parece la llave de una consigna. Este tío tuvo tiempo de alargar la paleta en la consigna de la acción. E intentaría tragársela cuando se hubiera sorprendido por la poli. Seguramente fue así. Pero hay más de una estación en Madrid. A ver, el poli dijo... Dijo que la ciencia ocurrió cerca del avión de Alcázar. A ver, yo no puedo ir a la estación. La poli me gusta. Así que vaya usted mismo. ¿Y por qué yo? ¿Y si me pilla? Escucha, piensa lo que se podría hacer con tres millones de euros. ¿Por qué no vamos los dos? De eso nada. Y luego se largan con la pasta. Ven, se queda aquí. Venga, no nos tomes el pelo. El poli ha dicho que utilizara la arma falsa. Vamos, tomemos la cosa como gana. No me acaba de buscar esto. Será mejor avisar a la Infectora Sánchez. Además, tampoco estamos seguros de dar con la cocina. Pero piensa lo que podrías hacer con un millón de euros. Sí, la verdad es que no está nada malo. No hablemos más, hombre. Voy a la estación. Cuidado. Mire, parece como si respirara mejor. No me parece. Puede ser que al desatrancarle los conductos de la tránsula, lo que sea, esté más... Que sí, la que te reciba mejor. Mire usted. Yo no sé lo que voy a hacer, pero yo voy a descansar. Porque estoy todo el día. Caballeta, 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 caballeta. ¡Caño! Estoy hecha conmigo. Así que yo ya, a la hora. También me desataré. Hace un tiempo a ver qué... Qué hace más. ¿Sí? ¿Luis? ¿Has encontrado la cocina? No te digas. Es una maleta. Oye... Sí, tienes razón. Es mejor no abrirla por ahí, que está todo plagado de ladrones. Imagina que la maleta esté receta de bullones. ¿Josefina? Sí, está sobando aquí al grado. Oye, entonces estás aquí cerca, hasta aquí mismo. Mira, yo creo que es mejor que cojas a que te vengas al hospital. Y así podemos... Porque hay una breza. Vale. Sí. He comenzado. Venga, sí. Aquí ya esperamos. Hasta ahora. ¿No estarán pensando en pasar de mí? Por supuesto que no. Mi hermano me estén ya la maleta. No va a tardar en llegar. Está... Ya está tardando en llegar. Ha decidido. porque como se tiene la pegada con el... No va a tardar en llegar. No va a tardar. ¿Cuánto es usted dentro? He preferido abrirla aquí. Creo que es más fuerte. ¿A esto qué? Para más. Se necesita un código para abrirla. 007. 007. Qué imaginación. Unas cuantas chucherías, un bañador, una camiseta, un calzoncillo y nada más. No. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Es que Magano... Ha intentado a tener. Lo que quería era el algarse a México con la pasta solito. No serás tú el que trataba de engañarnos. Vamos, tomemos las cosas por calma. ¡Alierto el sol! Posiblemente se trate de... ¡Acto! ¿Nos escucha? Con el casco puesto no va a ser más... La verdad. ¿A cuál ha planteado? A lo mejor ha querido decir que sí. Es verdad, tiene razón. Es así como se debe hacer hablar a la gente que está en coma. Una para decir sí, otra para decir no. O al revés, no sé. ¡Vale! Escúchame bien. E intenta responder a esta pregunta. Con un sí o con un no. Se llama Paco. ¿Ha papadeado? La verdad es que con el casco puesto no resulta muy práctico. ¿Podríamos invitarlo? ¿Puedo interpretárselo? ¿De dónde quieres acabar con el achillo? ¡De ninguna manera! Además se podría armar una muy gordo. Con los sesos por aquí. Podríamos levantarle la musera para poderle dar el último adiós. Miren, yo únicamente venía a avisarles de que la inspectora Sánchez está en sesión. Lo mejor que puedo hacer es marcharse. Sí, le agregaré con la maripa para que no la encuentre. Yo creo que no será ponerla bajo la cama. ¡Vale! 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 Además, cuando llegué aquí me equivoqué de la habitación! ¡Vale! 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 No se le pille en el rueda! ¡Vale! Si les digo que su hermano tiene el coeficiente mental de una ostra! Ella es la verdadera cerebro de la banda, que sarpía, en función de cajo, pensando en quedarse con el potil. Por desgracia para ella, para su hermano, las cosas salieron mal. ¿Algo más? Hay testigos que afirman haber visto a Paco guardar la maleta en la cosita de la situación de Antocha. Hemos preguntado, y mirad, y sin éxito. Les tendré informados del curso de la investigación. ¡Vuelas, Paco! Gracias, Intestora. ¡Hop, hop! ¡Despierta el barrio! ¡Ay, miren! Yo les voy a dejar. Será mejor que me vaya antes y que vuelvan a la policía. Porque... Mire, Cris. Ver que esta maleta... Esta maleta fue un regalo de palo. Que para ustedes no tiene ningún significado, pero para mí... tiene un valor sentimental. ¿Un valor sentimental? Desde el principio se la ve interesada por la maleta. Mucho antes de encontrar la llave. O sea, que sabía que la pata estaba adentro. Pero como habrán podido comprobar... ¡No es así! Será mejor... echarle un vistazo. Hay un doble fondo. Y el dinero está adentro. Usted no sabía y ha tratado de engañarlos. De acuerdo. ¿Y ahora qué hacemos? Repartirlo. Para evitar que lo denunciemos a la policía. Por ejemplo. Y que salga de este hospital para ir directamente a Chilona. De acuerdo. Tien millones de euros. Tien millones de euros. Tien millones de euros. Bueno. No tratan de engañar. Por favor. Bueno. Bueno, pues ya está todo lo preparado. Me vaya a estar. Hasta ahora no se ha quejado nadie de mis pinchazos. ¿Qué ocurre? ¿Una favor? Voy a la misma mente y no me ocurre. Sí, es lo mejor. Yo no aguanto aquí a procura como un muerto viviente. Me toman los cojones, yo me la hago. Y a mí también. ¡Toma favor! ¡Toma favor! Oh, mi, 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 mi. Música Vamos a ver enfermera. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues ya verá, ya ha visto un apagón Y como su hermano lo manteníamos con vida Oye, usted sabe, gracias a un montón de aparatos Que funcionan a base de electricidad Pues... ¿Entonces está nuevo? Pues mire, tendría que comprobarlo Pues sí, señores, esto se acabó Miren, voy a desconectar todo esto de chismes Porque ya no sirven para nada Lo siento, el doctor Reza vendrá dentro de un momentito Lo siento muchísimo, muchísimo Es terrible Al fin y al cabo, era nuestro hermano Creo que deberíamos ir a la casa La verdad es que con el casco puesto no resulta muy tranquilo La verdad es que no es lo más oportuno Se va a poner todo perdido No podemos enterrarle con el casco puesto Al menos que a mi marcera Así podremos darle un pino a Dios, no le estaré creer No ¿Qué ocurre? Este no es Paco No es Paco, pues a un rato sí que lo era No es verdad, este no es Paco ¿Entonces quién es? Este se parece mucho al muerto viviente de la habitación de al lado Claro, yo viví al general Tiene que tener la habitación del vecino de la habitación No creo que haya venido a daño Entonces ¿Dónde está Paco? Que no solo ha desaparecido Paco La baleta, la baleta Oye, usted se parece a alguien cuyo reto Por favor Tengo en mi vaso Me habéis denunciado a la policía ¿Y os habéis dado para tantos señores? Me aseguro que no sé a qué se refiere Pues hace un rato dijeron que no la conocían Nos sentimos un tanto contrarreados, inspectora Comprenda nuestro dolor Nuestro hermano acaba de morir Se pediría un poquito de comprensión ante a nuestro dolor Al menos, él me irá a la cárcel Pero a esta, me la llevo Tienen que ir a declarar a cabo mi señor De momento me limitaré a darles el pesame Adiós No entiendo nada ¿Qué ha podido huir? ¿Tú es que ha podido simular Un coma tanto tiempo? Al parecer No era tan tonto como creían Siento mucho lo ocurrido Y en nombre del hospital Les damos nuestro más sentido pesado Y por supuesto Nuestras excusas por el apagón Dado que el estado de su hermano No era para recuperarse Esperemos que no tengan ninguna queja En el hospital ¿Qué pasa con este pequeño incidente? Por supuesto que no Bastantes problemas tenemos ya Esto hay que tomarlo Que es cosa del destino Por no decir De la mano de Dios Tampoco hay que exagerar No creo que la mano de Dios Sea la culpable De la pago del hospital Tiene razón Es cosa del interno La cultura Vamos a ver Comprenderá Estará conmigo Que nos debe Un destalle A nosotros Le hablo De Los gastos De la hospitalización De nuestro Divinto hermano No sería lógico Que cantásemos nosotros Con ellos Dada la circunstancia Con supuesto Será un regalo De la casa No se hable más Al menos para él Está bien lo que viene a cabo Eso significa Que no está muerto Y encima Se ha largado Con los tres millones de euros A este Ya no le volvemos A ver más Adiós 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 Por fin Por fin Nos hemos quedado Por fin Si no le importa Me gustaría ver Adiós Adiós Ahora sí que podremos Salud Adiós Adiós Señorita Felicidad Ay doctor Ya puede ir a darme Félix Creo Que fue un asunto Estuviera yo de guardia Cuando llegó Paco Tuvimos Una larga charla Mientras Me llenábamos Los papeles De admisión Y quedamos En que Le diagnostaríamos Un coma Profundo Pero a cambio No le levantaría Y así iría La tarde Claro Que entonces Tendría que hacer Tres partes Del botío Y lo del casco Y lo del casco Del gabo Eso fue Que había De verdad Al principio Hasta yo Me lo había Cueido Lo que no era Lo que no era normal Que no fuera La pasión Porque claro Era un poco Al fin Peligroso Era Era mucho mejor Era mucho mejor Hacerse traer La pasta A domicilio Y lo del abogos Y lo del abogos Y lo del abogos Y que ha sido fabuloso De verdad De vida De dedicarse a escribir Novenas palestianas De verdad Ay es estupendo Está estupendo Doctor De todos modos Ya le dije Que haríamos Grandes cosas Juntos Sí doctor Sí doctor Sí doctor Hola ¿Qué bien? ¿Qué bien? Bueno ¿Qué vale? ¿Qué vale? ¿Qué es que Los médicos No le decían Coger la canción? ¿Dónde se ha visto eso? Veinte años De tratamiento Con el mismo Psiconalista Visita Con visita Semana Con semana Anos Tras años Y ahora me dicen Que se va de vacaciones ¿Me voy yo de vacaciones? No Pues porque Se las tiene que tomar Es Los médicos Están Al servicio Del paciente No Pues no Me dice Que me va a poner Un sustituto ¡Ja! Habrá se visto Caramba dura Un chiquillo Recién Acabada La carrera Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Ay Cómo me tiemblan las manos Qué sudor La verdad es que no encuentro nada bien Por eso me voy a ir a buscar a mi médico Pero sí El doctor El doctor Palomino Es el que me ha tratado siempre Y es el padre confesor De mis negras Vamos Que no Que no Que no me trata a mi ningún sustituto Por leches Nada Nada Que me voy a París A buscarme Y mira que a mi Me han dado un miedo terrible Los aviones Y sobre todo La aglomeración de la gente En los aeropuertos Eso me pone muy nervioso Cómo He contratado Una agencia De detectivos privados Para que me localice en París El hotel donde se aloja El número de teléfono Con quien se relaciona En fin Todos los datos posibles Para ponerme a la hora Con él una vez que llegue Y me pienso plantar en el hotel Echando leches Y más bonito que un sándwich Para que siga teniéndome Aunque esté de vacaciones Porque llevo muchos Pero que muchos euros Gastados con él Y seguramente que este viaje Se lo he pagado yo Con mis visitas Y entre otras muchas cosas Es que no sé Qué pastilla Me he de tomar Si en la foto La naranja O la deuda Y encima El avión con retraso Esto no puede salir nada bien No sé Si no fuera Porque estoy de los nervios ¿De qué me iban a meter a mí En un aeropuerto? En seguidita No te joder Con lo sucio que está todo Con la cantidad de gente que hay Me voy a tener que sentar Porque con tanto estrés Me va a bajar la tensión Si Porque yo al revés de todo el mundo Con el estrés En lugar de subirme la tensión Me bajo No sé por qué Rarito que es uno Buenos días Buenos días Padre Buenos días Ay Por favor ¿Te importaría rezar una oración Para que todo salga bien? No hija No Tranquilízate Que si hay que rezar Se reza Gracias padre No sabe cómo me tranquiliza Porque hoy me he levantado Con el pie izquierdo Sin darme cuenta Y todo me está saliendo Del revés Bien hijo No te preocupes Que dejamos Con Dios nuestro señor Y su santa madre Con los ángeles Apóstoles Para 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 No No Que no Que no nos acompañe tanta gente Porque a lo mejor No caben en el avión Y si es que caben A lo mejor Por sobrepeso Hace el avión Y se acabó Vamos Vamos a ver Buenos días Discúlpenme ¿Es esta la salita Que he salido Para los vuelos Para acá Sí señora Aquí es Ay Muchas gracias No sabe la de vueltas Que he podido dar Hasta llegar aquí Es que lo daba morir ¿Ya? Ay Dios mío Bueno Bueno Pues ya está Nada Nada Pues Tranquila Que ya nos han avisado Que el avión saldrá con retraso Sí He sorido los altavoces Mientras venía para aquí Que iba con retraso Qué raro es el vuelo Que sale a su hora Y yo que estoy deseando De poner tierra de por medio Pero señora No me diga usted Que es una delincuente Y está en busca y captura Lo digo por eso De poner tierra de por medio No hombre No Mires Se lo voy a contar Porque si me lo cuento Reviento Pero lo quiere contar De una puñetera Si es que pienso Que es una pesadilla El día de mi boda Con la catedral llena De lo pejorcito De Sevilla Ay Y me di Pregunta al cura ¿Quién es usted por esposa? Ta 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 Y soltó una bola Un no con una bola Ay Para hacerme esa piel Tío mi mundo Ay No No Y si me salió Más de la catedral Más pies o que una Y me dejó aquí No sé cómo no me dio un patadús Y me dio una vuelta Y veo el barón que Torrejón Con la bundesa de la verdad Los primeritos que le llaman Los ojitos de la visita tonta Con la envidia que siempre me han tenido Aunque ya me habían dicho a mí Y habían llegado rumores De que no estaba con ninguno el cuerno Con poquita faja prieta Pero yo claro Estaba bien cejecita por eso Y no hace más Ay Pero ya miré preparando mi ventranta A la faja prieta Le van a tener que dar puntos Hasta en el carnet y vencía Y al señorito Perdito Puede que cierto órgano Del que tanto presume Y no es para tanto Se le queda encogenito Con el patadón que le pese a soltar Porque a Caquetana Perceden de aquí Y Margarita de todos los años Y el grande de España No le hace pasar De ese botonazo Nadie Por eso le digo Lo de poner tierra de promedio Porque estoy muerta de vergüenza Pues sí, hija La verdad Es que tiene que ser Algo tremendamente bochorroso Pero señora No se preocupe Que a todo centro Le llega su San Martín ¿Verdad, padre? Gracias, gracias Ahora estoy más tranquila Y perdón por la desgrada Tranquila Yo como comprenderá Les voy acostumbrada a escuchar Por lo que me gusta A mí los chismorres Perdón, señor ¿Ustedes qué van a país? ¿Hacen un poquito de turismo? Pues la verdad Té que mis motivos Fueron bastante desagradables Voy al llegar a mi madre Ay, me siento mucho, padre Gracias Te acompaño en el sentimiento, padre Gracias, gracias ¿Y cómo te has vencido en París? Estaba haciendo Con visitas ¿No le dices eso? No, señora No, es que mi madre Ha vivido en París Desde niña Era hija de siriados españoles Porque mis abuelos Eran republicanos Y cuando yo decidí Regresar a España Pues ella decidió lo contrario Y se quedó En París Pero mira por donde El espacio de gusto Le salió Un hijo puro Ya se sabe Que tus padres son de derecha Los hijos anarquistas Que tu madre es a tía republicana Tu hijo cura Cura A mi madre casi le da un suponcio Cuando le dije Que quería tomar los votos Al ver Ella toda la vida Hablándome De más De Leme De Santiago Carrillo Que si Rusia Es el paraíso del obrero Que si Moscú Es poco más o menos Que el Vaticano Del Rogerío Y voy yo Y le confieso a mis 17 añitos Que a mí lo que va Es rezar Ave Marías Y Rosario Y es que mi madre No se dio ni cuenta De la impresión Que yo me llevé Cuando La primera vez que entré En la iglesia Nada más y nada menos Que en la catedral De Notre Dame Yo tendría Unos 7 años Cuando una tarde Paseando con ella Por el centro de París Mi madre Que además de roja Le encantaba el arte Se quedó Estén obstaciada Mirando La fachada De la catedral Y voy yo le pregunto Mamá ¿Qué es ese edificio? ¿Una biblioteca? Porque eso sí Yo iglesia No conocía ninguna Pero biblioteca Toda la de París Y mi madre me contestó No Es una catedral ¿Quieres entrar a verla? Yo le contesté que sí Y ahí empezó todo Cuando yo entré allí Y vi Ese Cristo Yacente En brazos De la catedral Esas columnas Esos arcos Me invadió un voz Y una sensibilidad Que todavía Se hizo mayor Cuando escuché A las monjitas Cantando Que parecían Ángeles del cielo Jesús de Medina ¿Qué recuerdos? Y ahora El avión Con retraso Con el miedo Que me da a mí Porque Por lo alto Que no me digan ustedes Que si nos ponemos A pensar Cómo se sostiene Ese bicho allí arriba Nos entra una cosa Porque es como Que la unga En el de los huyeste Ni a tíos ¿Qué historia más bonita padre? Perdón ¿Y cuál es su nombre? Narciso Padre Narciso Padre Narciso Hay que reconocer Que le echó a usted Un par de cojoncetes Y perdón Pero mira Que decirle A una republicana Súper convencida Y de aquella época Por muy madre suya Que fuese Madre Que yo quiero ser pura ¿Y usted señor? Yo me llamo Pedro Y voy en busca De mi psiquiatra Porque resulta Señores pasajeros Del vuelo Madrid-Paris L y llega L Uno, dos, tres, cuatro Prepárense para embarcar Lo siento señora No voy a poder De contar nada No se preocupe Ya nos las arreglaremos Para sentarnos juntos Y proseguiremos Con un tanto de la historia ¡Ay! Alabado por la campana No creo que soportase de nuevo Escuchar la historia De este hombre Con el psiquiatra Gracias Gracias.